¡Vamos a Lindas! ¡Ya vine! Lindas Este se llama el viejo oeste ¡Ah! Nosotros estamos escuchando el rinque que iba al baño ¡Ah! Ya te dije, ahorita vengo, pensé que me habían hablado, por lo menos ¡Ah! Ya te dije, bueno, entonces lo que viene te voy a entrar ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahí se le dije que te mandé? ¡No! ¡Estoy chistoso! El sticker que te mandé al WhatsApp ¡Ahí te lo veo! ¡¿Qué es esto?! ¡Dinamita! ¡Ah, sí! ¿Qué? Es lo que te dije, pues, pensé que ahí entro ¡Auxilio! ¡Me está pegando un viejo leviano! ¡Ja, ja! Ya está ¡Uy! Le he enpechado ¡Me, me he enpechado! ¡Ay! ¡Me he enpechado! ¡18! ¡16! ¡14! ¡12! ¡10! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo funciona la dinamita? Esas dinamitas fueron igual ¿Cómo funciona? ¡No, más las avientas y ya! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó aquí? ¡No, más las avientas! ¡Pues diga, son las dinamitas! ¡Ay, caí, venga! ¡Estamos a las avientas! ¡Estamos a las avientas y cuando percibe la mecha y completa, te coca! ¡Eee, ah, ya las vi! ¡Yo no tengo armas! Para mí no tengo arma Lo oí, estaba A su casa Tenía el de 6 balas, yo tenía una escopeta Por eso aproveché Aproveché el bug Bueno, me falta matar a 7 personas Ahí vendrás ¿Tienes que matar a 10? Sí Para mi lobuno Oye, que vienes que tengo un campamento Llevas 3, ¿no? Ajá Entonces creo que solo es puro escopeta y revólver ¿Eh? Creo que es puro escopeta y revólver, ¿no? Esto ¿De cuál? En este modo de juego Me acaba de salir un escopeta Yo tengo este Mira No, no, no es una escopeta Pero un fusil de casa También la tengo para el verde Y arriba dejé un fusil de casa verde Voy por él Creo que aquí no hay rifle de asalto ¿En qué parte? Vamos a usar los fusil de casa ¿En qué parte? Pistolas Pistolas Revolvers Cosas así que se ríe Ahí grabé Y escopeta No bailando ¿Ya viste cuántos quedan? Sí, 37 Para jugar al oeste Tengo este Un poquito de asalto Un poquito de asalto Creo que tiene escudos Creo que ando buscando Tengo una caída de Veracruz Una vez escudos Creo que Me hace una caída de Veracruz Imagino que haciendo una caída de Veracruz Sí, ponla Veracruz Y ahí se vende para acá ¿Cómo, cómo? Voy a la Veracruz Y ahí se vende para acá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy... Estoy... ¿Están bien? Estoy... Están aquí enfrente de mí creo A 276 por ahí vino el disparo Hoy ya los vi creo Aquí... Ah, es un arbusto El... El... Uy, hay otra saquina Otra ¿Cuál es? Cuando lo construiste es ahí Ahí lo vi Muerto ¿Enquistaba ahí? Si, le di un hit shot Buena Corazón no lo veía Apuntaba y apuntaba al edificio Ahí se cae No, no que estaba muerto Si es Y aparte de eso su don apunta Bueno, tirado Bueno, tirado Ay Jajaja, como que nos pasamos con ellos ¿Qué creas? Es quien nos manda a campear ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Hay otro... otro fusil de casa ¿Ves? Este azul Si... A mi es el azul Por eso lo dejé ahí abajo Tengo una dinamita Me sigue, me sale Me está viendo uno Ahí también me está viendo uno Ahí se cambió Ya se quitó Fui yo ¿Vamos a hacer la zona? Estamos en la zona Ok, ya estamos en la zona Bueno, entonces... Deja... Deja a Pogo la tensión de la muerte Yo he dejado de verme. ¿Puedo jugar contigo? Estoy con un HD 480p. ¿7K? Sí, 4K y un HD 80p. Cuidado español latín. Puede que haya gente a... No, no creo que haya gente. Creo que había alguien ahí. Y acá enfrente hay gente. ¿Dónde? Aquí. A 754 más o menos está. ¿Dónde está el LUT? Ahí. Se escucha... Este güey me sigue viendo. Y también Peter no sé qué decía. Después él cambió contigo. ¿Lol? No, todo es una calamidad. ¿Quién se fue contigo? No, mira, ¿ya los viste? Eh, no. Están aquí enfrente en la luz. Ah, ya, ya vi la construcción. ¡Uy! ¡Ay! ¿Es en serio? Es una bombardera. Y otra calamidad, pero... O no vi bien. ¡Ay! El dinámico la puso a todos en ti. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Se le había bajado 40 años y yo moría Hay una tormenta ¿Tienes? Ajá Gente, mira la dinamita y rebotó con tu casco Bitch Tu dragón me quedó muy malito ¿En serio? Guiarte el botiquín Ahí dejo más ventas Tengo 15 Eran 3 botiquines Oye, quedamos 5 ¿Tienes munición de escopeta? No, se entiende Eran 3 botiquines, dices? Sí ¿Lol? ¿Lol? ¿Ya viste? ¿Te damos 3? Sí Algo buscando Ya lo vi No sé dónde Ahí está el 1x2 Sí Ay, yo no quiero de que me he reandalle ahí Deja, consigo Me vragen material Bueno, me sobraba Jejeje Cuidado Vamos, estoy consiguiendo Ay, luego voy a caer Ahí, lo vi, lo vi, lo vi No tiene mucha vida. no tiene mucha vida le metí una buena se metió la cara y y y y y y y y